¡Dale Pecholín! Yo tengo el sabor, salsa sabrosa, salsa como es, salsa bien rica, con mi caché, salsa sabrosa, salsa como es, salsa bien rica, con mi caché. La salsa que yo te traigo, es una salsa de verdad, prepárate el bailador, que te va a poner a gozar. No es tu relajo señores, para que lo sepa usted, somos chiquitos sin pan, y te damos donde te traigo. Salsa sabrosa, salsa como es, salsa bien rica, con mi caché, salsa sabrosa, salsa como es, salsa bien rica, con mi caché. Pero Kelvin, ¿qué es lo que va a pasar mal? Ya la comienza de la mañana. Tú sabes, recoja que nos vamos. Adiós, W. Seré envidia, seré envidia, te tranceló, te tranceló. Muchos pensaban que era un relajo, esto era un juego, esto era un juego, esto era envidia. Tendrán celos, la maldita envidia. Muchos pensaban que era un relajo, esto se iba a acabar, pero no se queda aquí, esto no se acabará, ya la gente decidió, esto es una realidad. Pero no se queda aquí, esto no se acabará, ya la gente decidió, esto es una realidad. Y ahora, porque ahora estamos sonando, yo sé que eso te incomoda. Y ahora, tranquilo, yo hice mi fila, no coja su bola. Y ahora, la industria salsera, te está dando pena. Y ahora, yo sí traigo swing, ajá. Oye, cómo suena. De Guañangue, de Guañangue, de Guañangue. ¿Qué tal industria salsera? Chiquito, chupa, eh. W de Guañangue, sí. Dale, pecholito. Dale, que tú puedes. Chiquito, chupa, sí. ¡Guau! ¿Cuánto envidia? La envidia nos manda, pero mortificó. ¿Cuánto celo? Te dije que no es relajo, tampoco es un buen. ¿Cuánto envidia? Cuánta hipocrisia. ¿Cuánto salsera? ¿Cuánto celo? Y cuidado, que eso te puede matar. ¿Cuánto envidia? La gente es la que te pone, la gente es la que te quita. ¿Cuánto celo? Pero que Dios los bendice y tú no me mortificas. ¿Cuánto envidia? Siempre dicen que tú, que yo, que él, que aquel. ¿Cuánto celo? Envivioso. Bye, bye. Hablamos ahorita. ¡Oh! De corazón. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 Para los rumberos 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 Ya no hay amor, no hay amistad Así dicen las mujeres y es verdad Ya no hay padres para hijos, ya no hay hijos para padres Satan es un animal que no quiere a nadie Así dicen las mujeres y es verdad Lamentablemente, como dijo Ya no hay amor, no hay amistad Así dicen las mujeres y es verdad Ya no hay padres para hijos, ya no hay hijos para padres El hombre es un animal que no quiere a nadie Así dicen las mujeres y es verdad De una costilla de Adán, señores, hizo Dios a la mujer Para dejarle a los hombres ese beso que robe Y ay mamá Y dame un pedacito antes que se acabe Ya Cali tiene autopista y los mina tiene un metro Para todos los turistas Y yo que me eche un dedo Y ay mamá Y dame un pedacito antes que se acabe Dame un besito en la bocota morenita Y toca a los chiquitos como tú sabes Manuel en el piano lleva la clave Perrillo Calento local, internacional Pero que mira mamacita pero con mi Pero hay mamá que mucho tú sabes Toma jamás pa' que la ve Mira un pedacito antes que se acabe Toma jamás pa' que la ve Toma jamás pa' que la ve Y toca a los chiquitos como tú sabes Toma jamás pa' que la ve Manuel en el piano lleva la clave Toma jamás pa' que la ve Dale pecholito Dale que tú puedes Dale pecholito Dale que tú puedes Dale pecholito Mueve el pecho mujer Dale que tú puedes Dale pecholito Dale que tú puedes Nos fuimos pa' Colombia pues Sí De corazón De corazón De corazón De corazón Gracias.